Son hipócritas Son hipócritas Son hipócritas El cielo está teñido de un púrpura, procura torturar un poco más al enemigo De algún modo existe el castigo, derecho al infierno vamos, nos vemos los sultanos A veces somos seres humanos, con el odio humanos Descortar la envidia es la maleza, en esta, en esa, en la mía o en la tuya Equipo de conexión antipatrulla, de mente enferma, perversa Bienvenido a mi terror fiesta, representa del área más desierta Se presenta a toda mis en el on, dale guacho campeón, de plena putrefacción En rumo, poesía, en esta porquería, red world Hablimos infinito de drogadicción, en cada esquina de la población Cinco sepultan a infames, impostores, desquiciadas reacciones e innovaciones Hipócritas, quieren engañarte, quieren confundirte, tienen que encaparte Le invierten al pueblo, y también a la gente, son hipócritas, tú sabes de lo que hablo Hipócritas, quieren engañarte, quieren confundirte, tienen que encaparte Le invierten al pueblo, y también a la gente, son hipócritas, tú sabes de lo que hablo Habladurías, más habladurías, sin sabiduría, invención de situaciones En ellos nadie confía, la mentira los debía, siguen la incorrecta vía Se apartan de la verdad, por infras de la hipotecía Puran creer ser biólogos, criticando vidas, se la dan de opinólogos Dios perdónalos, pues no saben lo que hacen Valdicen, injurian, se ocultan en disfraces De afaces, son de apuñalar a quien saludase Dan la mano, abrazan y por la espalda la hacen Buscan fama, de hundirte tienen ganas Atanco la malicia, noche, tarde y mañana Su vida es vana, pues nada gana Son enfermos que no se sanan, y es lo que trama En contra de vos sincera, levantan su batallón Con armas malévolas, quieren callar la expresión Pero no podrán, por más que lo intenten Estos sensis cuentan con una virtud y es que no mienten Del rap somos clientes, con la vista hasta el frente Hacemos que nuestro canto pa'l rap sea eficiente Y poquitas espaldas hablan y de frente No dan cara, tras mentiras se han parado De dejarte maltratarán, se acercarán con su cara Tatuada en risa, mientras curan su lealtad ficticia Es un natural y válida razón de su inocua existencia Carecen de creencias, se acercan por interés Y a tu hermandad no le interesa Se van en esa, se desvanece su gestada realeza En su soronca cargan traición Bajo sus sectos expresan su maligna condición De ti no quieren nada de nada Veneran santo y devoran al prójimo en cada jugada Se acercan un flan de rosa y son espinas Son parte fundamental del camino que camina Aprendizaje en este viaje que no termina Y que mierda es lo que lo anima Hipócritas, quieren engañarte Quieren confundirte, tienen que escaparte Le invierten al pueblo y también a la gente Son hipócritas, tú sabes de lo que hablo Hipócritas, quieren engañarte Quieren confundirte, tienen que escaparte Le invierten al pueblo y también a la gente Son hipócritas, tú sabes de lo que hablo Tú no sabes nada De la vida Son hipócritas, en la chaginarte Se acercan un chip Se acercan la quiero Tuve una cita Metàlia O que vamos fasta